¿Qué es la magia? El control de las fuerzas de la naturaleza de forma inexplicable. Y los magos en teoría tenemos ese control. Que te transporta y te hace como si estuvieras soñando igual. Cosas que las otras personas no pueden hacer. Magia para elegir tu rostro. Si es la cara que ustedes han querido escoger para mí esta tarde, pues desde luego será la que tendré. ¡Buenas tardes! Se adentra nuestra mente. Una palmada y pensáis, el número uno y el cinco. Nos hace sentir, soñar, reír. La experiencia se comparte con Patricener, pero sobre todo con cómplices. Ahora se hace decirle que es esto una botella. Víctor Cerro tiene una intención muy clara en este primer pase de Badacadabra. Que lo pasemos bien, pasándolo mal. En las películas de miedo de Saul, que es una película de torturas, aparece una tortura. Y los macos escapistas nos pusimos de acuerdo a ver si éramos capaces de escaparnos de esa tortura de la película Saul. Como ven, atrapado con candados y la cabeza sumergida, trata de escapar para dejarnos sin respiración. Un aplauso para Risto Cerro. Me encantó. La verdad es que me gustan ver estas cosas. Me ha gustado, pero un día lo vi y vi el truco, pero este no es igual. Repitan las palabras mágicas. Y dejen que fluya la magia.